Hola y Namaste desde Bombay. Soy Kumail Seivak, responsable del Departamento de Acciones Responsables de la Fundación de Sonrisas de Bombay. En primer lugar, os agradezco por invertir vuestro precioso tiempo en este evento y por contribuir un poco por vuestra parte en nuestro trabajo. Hoy voy a hablar sobre nuestra fundación, qué hacemos en la ciudad de Bombay, por qué hacemos, y al final hablaré sobre el proyecto que se llama Escuelas Sostenibles. En 2005, nuestro fundador y director general, John Masayorente, estableció nuestra fundación en la ciudad de Bombay. Y desde entonces trabajamos para las personas que viven en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Es decir, principalmente trabajamos para dos grupos muy importantes. Uno de los dos es de los niños de la calle y el otro es de las víctimas de trata humano. Cuando hablamos de los niños de la calle, son las familias que viven en las calles, que en realidad han venido de sus pueblos, que están en los diferentes estados del país. Han venido aquí buscando un trabajo o una vida digna con su familia, pero por no tener dinero y educación, no pueden conseguir un buen trabajo. Y al final han acabado de vivir en los slums o chabolas, donde no hay facilidades básicas, como la de agua potable o de baño público. Y también no tienen una casa normal. Sus casas son de chapas o plástico. Para ganar dinero, tienen que buscar un trabajo cada día. Y si tienen trabajo, pueden ganar un poquito de dinero. Si no, no hay dinero ni comida. Por otro lado, cuando hablamos de las víctimas de trata humano, son mujeres que trabajan como víctimas en los barrios rojos de la ciudad, que han venido aquí hace unos años, 20 años o 30 años, con sus amigos, amigas o maridos, buscando un trabajo o una vida normal o vida digna con sus maridos. Pero en realidad sus amigos o sus maridos están trabajando para unos grupos de traficantes que al final les venden a las proxenetas por dinero. Al final, las mujeres o las víctimas tienen que reembolsar este dinero trabajando toda su vida como una víctima. Y después de ver estos dos grupos o escuchar sobre estos dos grupos, hemos decidido dividir nuestros proyectos entre los dos grupos. Pero damos mucha importancia a la educación. Porque educación es la única opción que puede mejorar o cambiar su situación actual. Y creemos que es más importante que las otras cosas. Y al final, quiero hablar sobre el proyecto que se llama Escuelas Sostenibles. Hemos empezado este proyecto en 2018 para las profesoras y ayudantes de los parvularios que están en los barrios desfavorecidos. La idea era que las profesoras fueran emprendedoras o autosuficientes para apoyar o soportar a sus familias. Y durante tres años les vamos a formar para cómo gestionar las escuelas. Y después del tercer año, las profesoras pueden gestionar estas escuelas o parvularios solamente con la ayuda de sus ayudantes. Y así hemos cumplido un año con mucho éxito en 2018 y 2019. Y en este año, 2019 y 20 años, ya hemos cubierto la educación de 497 niños. 90.18% de los niños ya tienen un nivel nutricional adecuado. Y ya hemos soportado a 19 profesoras y ayudantes. Además, hemos conseguido seis grupos de autoayuda por 40 mujeres. Y en esta manera esperamos cumplir todos los objetivos de nuestros proyectos de desarrollo. Y esperamos que podamos trabajar como así en el futuro también. Muchas gracias por vuestro tiempo y paciencia. Y espero que hayáis tenido una idea de nuestro trabajo. Muchas gracias.